Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y por supuesto de manera simultánea por la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM, hoy martes de bendecidos y afortunados, hoy martes 16 de enero le damos las más cordiales de la bienvenida en nombre de Daniel Alejandro Rodríguez este servidor Eli Saúl Sequera, Pedro Montilla acá en los controles, Carlos Jiménez en la cámara Keiber Nicolás Montero en el Control Master, Adrián Mavares en la producción todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando para llevarles la mejor información del acontecer local, nacional e internacional recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla 0414 555 9696 número de Juan Mecánico, fácil de recordar se los repito para los que les gusta anotar 0414 555 9696 preferiblemente de madrugada uno puede leer con más cariño, con más amor, con mayor concentración los mensajes que nuestra audiencia nos envía a diario los 24 horas del día los 7 días a la semana, sábado y domingo de madrugada, preferiblemente 100 dólares 100 dólares 100 dolitas ¿Cómo no me va a dar los buenos días? Esos son los buenos días Los buenos días son los 100 dólares del ingreso mínimo mensual ¿Pero qué es eso? ¿Dónde se cobra eso? No sé Bueno, entonces ¿Cómo te va a llegar así de alegre, tal? ¿Se está burlando de la gente? No, Daniel, ¿cómo me está burlando yo de la gente? Yo no me burlo de la gente Yo me puedo burlar de mí mismo a veces, porque a veces es necesario Y aquí estoy viendo quién aparece y listo No, deme los buenos días, Elisaúl Benjamín Franklin Es el nuevo ingreso mínimo mensual de nuestro país Benjamín Franklin Bienvenido, Benjamín Muy buenos días, Elisaúl No, Benjamín es Efraín Rodríguez El Benjamín de su familia Yo soy el Benjamín de la mía, correcto Buenos días, Elisaúl Buenos días a toda la audiencia de Somos Televisión Somos 93.5 FM ¿Quiénes cobran esos 100 dólares? ¿Dónde se cobra ese bono de guerra económica? Es que hay que ver a quién le llega actualmente el bono de guerra económica Que era de 30 dólares Porque recordemos que el llamado Sexta Tique Socialista En algún momento fue un millón de bolívares Se dijo que en su momento eran 40 dólares indexados Eso no se cumplió Ahora sí Ajá, bueno, no Ah, pero Daniel, en el 2023 se dijo que iban a ser 40 dólares Y al final Pero ya estamos en el 2024 Todo bien, todo chévere Borrón y cuenta nueva Claro A ver Empezamos desde cero con las verdades Este sí es el año Correcto Son las verdades Todos los años se dice este sí es el año Pero este sí porque es el 2024 Usted vio las 5 horas de alocución 5 horas y 10 minutos Creo que fue la cifra de alocución Lo escuché y lo leí Hizo las dos al mismo tiempo Se tuvo que haber dado cuenta que Alex Saak Fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva Sí, sí, por supuesto Entre eso y el ingreso mínimo mensual Dos de los anuncios más relevantes del día de ayer Pero lo que se hizo viral fue que la manzanilla no le gustó Que estaba podrida Dijo, le dieron un té de manzanilla Y él dice que tomes mal ojillo Se la cambiaron por manzanilla y dijo que la manzanilla estaba podrida Que eso no servía, que cómo es posible ¿Y de moringa? No, no, no habló de moringa Felicitó al gobernador del estado Lara Adolfo Pereira ¿Por qué? Nombró a la Divina Pastora Por el operativo, por la seguridad Por todo el civismo que se vivió ¿Y al pueblo larense no lo felicitó? Porque al final la muestra de civismo es el pueblo católico larense No te pregunto Usted es que vio las 5 horas y 10 Te estoy preguntando Yo le dije que no la vi Yo le dije que la escuché Ajá Ah, bueno, ok Bueno, pero es que es más importante escuchar que ver Porque yo veo el televisor Y si tengo el volumen apagado no estoy haciendo nada Yo prefiero escuchar la radio, por ejemplo Que ver un teléfono sin... Ayú, que ver un televisor sin sonido Vamos a buscar ese video ¿Pero felicito al pueblo larense o no? Vamos a buscar el video exacto para... Para saber cómo fue en realidad la felicitación Que le hizo el presidente de la república A el gobernador del estado Lara Saludó a todos los gobernadores Y allí dijo en especial Y quiero además felicitar Al gobernador del estado Lara Adolfo Pereira Ta, 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 ta Pero ahora bien Siempre lo hemos dicho aquí Elisaúl Siempre lo hemos analizado Bono no es salario No sé si va a sonar a consigna de opositor Pero bono no es salario No incide Y ya usted lo ha explicado aquí muchas veces Claro Eso no está incidiendo en realidad En el salario del trabajador Por ejemplo Usted trabaja todo este año en una empresa Ajá Y empezó el primero de enero Y culmina el 31 de diciembre A usted le van a pagar sus prestaciones sociales A 130 bolívares Correcto No se lo van a calcular a 100 dólares Ojo Hay patronos que son conscientes O sea Hay empresas privadas Que son Eh... Éticas Por así decirlo Por así decirlo Y incluyen esta especie de bono Que hay que ver Porque pudiera estarse violando la ley orgánica del trabajo Los trabajadores y trabajadoras ¿Por qué? Porque para que algo sea considerado un salario Es algo regular y reiterado en el tiempo Es decir, si yo trabajo en una empresa pública Y a mí todos los meses me dan 100 dólares No es que al final del año me van a decir No, 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 no Es que su salario es 130 bolívares Epa, no, un momento Porque acá en la ley orgánica del trabajo Trabajador y trabajadoras Dice que se convierte en salario Toda aquella bonificación Que sea regular y reiterada en el tiempo Y si a mí todos los meses me dan 100 dólares Yo debería recibir Claro, está el tema del cestatique socialista Que el cestatique socialista El llamado anteriormente Bono de alimentación Que era como estaba tipificado en la anterior ley Eso sí es verdad que no No hay manera de que vaya calculado A las prestaciones sociales Sin embargo, Daniel Creo que se fosiliza Nuestro salario mínimo integral Porque este concepto de ingreso mínimo Es algo de apenas hace un año para acá Que empezó a utilizarse Ese concepto de ingreso mínimo mensual Justamente de eso habla este mensaje que dice Desaparece el salario mínimo establecido en la constitución En su artículo 91 Y aparece el concepto de ingreso mínimo Que no tiene incidencia salarial Es decir, el bono vacacional El bono de fin de año Y las prestaciones sociales Poco a poco van desapareciendo Incluso el aporte que hace el patrono al seguro social Se calcula en base a los 130 bolívares No se calcula en base de Es decir, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales Es también uno de los grandes perjudicados Con estas medidas Porque si tú pagas, por ejemplo El 7% creo que paga el trabajador Dependiendo si es riesgo mínimo Bajo o alto Y otro aporte lo entrega también el patrono Estarían aportando que entre un 15 y un 20% De 130 bolívares por trabajador Nada, Daniel Entonces, ¿cómo tú exiges Ir al Instituto Venezolano de Seguro Social Al Pastor Oropesa Y pedirle que tengan insumos médicos? Si el ingreso que ellos percibían Por parte de los trabajadores Por la retención que le hacen a los trabajadores Y por los aportes patronales Lo van a recibir en 130 bolívares Que es prácticamente Nada Nada, Daniel Buen día Le subieron fue a los empleados públicos Que son los que reciben El bono de guerra económica 60 dólares Bono de guerra económica 40 dólares El sexta ticket Igual 100 dólares Claro El sexta ticket Si puede ser una obligación Por parte de la empresa privada No Yo creo que es No, no ¿Y qué dije yo? Puede ser No, no, bueno Para no usar términos absolutos Aquí dijimos que No íbamos a intentar Intentar no No decir Es una obligación Absolutos Es una obligación Está tipificado en la ley El bono de alimentación Que es como en verdad se llama O sea, o como históricamente Debería llamarse El sexta ticket Es la marca Era una marca No sé si todavía existe Entonces llamar eso El sexta ticket socialista Es como que yo tipifique en la ley Los modes nuevos Por ejemplo Entregar modes nuevos A todas las niñas mayores De 12, 13 años Que comienzan a desarrollarse Cuando el término correcto Estualla sanitaria Y modes En algún momento Significó una marca importante En el mercado venezolano No sé si latinoamericano Y mundial Pero al menos en el mercado Venezolano Si lo fue Entonces En este caso Daniel Yo no veo A empresas polar Por ejemplo Pagándole a sus trabajadores Un bono Contra la guerra económica O va a ser obligatorio O cual ley Se va a modificar Que reglamento Se va a sancionar A través de la asamblea nacional Quienes están obligados A dar el bono De guerra económica La panadería tal O sea la panadería tal El asiático tal El árabe Que tiene un negocio El portugués Que tiene una panadería El venezolano Que tiene una tienda De ropa Está obligado Aparte que es un empuje Yo nunca he cobrado Ese bono de guerra económica Ajá Pero va a ser obligatorio De ahora en adelante Que usted lo cobre Y donde trabaja usted pues Pregunté como a 5 personas Y las 5 personas Me dijeron Que lo cobran Son los empleados públicos Y no Y los pensionados No me imagino Y esos son todos los venezolanos No no Los pensionados cobran 30 dólares De bono de guerra económica Es que dice Los jubilados Que vamos por fuera Es posible Pero los pensionados Si los cobran Los pensionados Si cobran Bono de guerra económica Yo con 33 años De servicio Cobro 200 Soy profesor Lo que subió Fue 20 dólares José Mendoza Si Este Dice que pasó De 70 dólares A 100 dólares Correcto Pero Buenos días amigos De 70 a 100 Es un incremento De 30 dólares No Pero es que mucha gente Dice que Donde están Los 70 dólares Que cobraban Porque si cobran Un millón de bolívares En cesta ticket No es 40 dólares Ajá Correcto Porque no se indexó Entonces el aumento No es de 70 a 100 Fue porque no se indexó Correcto Pero Dios mediante ahora Si va a estar indexado Recordemos a las personas Que quizás no saben Que es indexar Es como anclar Es fijar A una tasa El cálculo mensual Es decir Que si el día de mañana El dólar Banco Central De Venezuela Vale 20 bolívares Usted multiplica 100 por 20 Si al siguiente mes El Banco Central De Venezuela Determina Que el dólar Está en 25 bolívares Entonces Ese mes Usted calcula 100 por 25 Y así sucesivamente Eso se llama Indexar Un cálculo A una tasa Que en este caso Es lo que vale El dólar Al Banco Central De Venezuela Eso es lo que se llama Indexar Es decir Que a medida Que el dólar BCB aumente También va a aumentar Su salario En bolívares Eso no quiere decir Que a usted Le aumente El salario No quiere decir Que su poder adquisitivo También va a aumentar Que es lo que puede suceder En cualquier economía Del mundo Que cuando hay un incremento Del salario O cuando hay un incremento De su ingreso También su poder adquisitivo Aumenta En este caso no En este caso Simplemente se indexa A una divisa Extranjera De paso El dólar Cuanto no se luchó Contra el dólar Estadounidense Y hoy en día Bueno Prácticamente Estamos indexados a él Y fíjate Daniel Y voy a nombrar aquí A un desaparecido No hayan creído Que esto es un cementerio Una cosa así Pero esa fue la propuesta Presidencial De Henry Falcón Fuentes En el año 2018 Indexar Los salarios Y todo el mundo Le dijo que estaba crazy Usted sí nombra A ese guaro Pero es que hay que decirlo Hay que decirlo No hay una semana Que pase que usted No lo nombre Por lo menos tres veces Daniel Usted fue el que me lo metió Que está corriendo mucho Que en Santa Rosa Que Como es que Él hace la versión Del chavo Pero Pero el chavo Henry Falcón Es el chavo del ocho Es verdad Es esa versión Pero un poquito Más adelantada Entonces me va a decir usted Que yo soy el que nombra A Henry Falcón Cuando reparte caramelo Es por otro lado Andrés Velázquez Andrés Velázquez Que regaló la presidencia Dicen pues Que entregó la presidencia En los años 90 El anuncio De aumento Hecho por Maduro Suma mayor crueldad A las condiciones De esclavitud laboral Dice Andrés Velázquez Vamos a escuchar Exactamente Como Ayer lo dijo El presidente El empuje Te escuchamos He decidido Dar el paso De subir De 70 dólares El ingreso mínimo Integral Intensado De los trabajadores A 100 dólares El ingreso mínimo Integrado Integral De los trabajadores A partir del primero De febrero Así que aumentaría El bono De guerra Económica A 70 dólares Indexado Y El sextatique A 30 dólares Indexado Quiere decir Que en 9 meses Compañeros Dirigentes Sindicales Dirigentes Obreros En 9 meses Estamos hablando De un aumento Del ingreso mínimo Integral De más Del 500% Indexado Compadre Único en el mundo Esto nadie lo hace en el mundo Pariendo Si pariendo Pariremos Pariremos Pero avanzaremos En tiempos De guerra económica De bloqueo Pido todo el apoyo De la clase obrera Pido el apoyo De los trabajadores Y las trabajadoras A este esfuerzo Que estoy haciendo De esfuerzo Titánico Que estamos haciendo Corrijo 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 Los montos Son 100 dólares No se asusten Pero nosotros Pusimos el año pasado El sexta tique En 40 dólares Sexta tique Y el bono de guerra En 30 dólares Este año Le estoy dando Un primer empuje A buen entendedor Pocas palabras Empezandito el año Este es un primer empuje Si nos ayudamos Entre todos Producimos Y creamos riqueza Vendrán otros empujes Y se quedarán locos Los odiadores Los habladores De paja Los capriles Se quedarán locos En el avance Que daremos En la protección De los ingresos De los trabajadores Estaban alegres En la asamblea nacional Porque van a cobrar 100 dólares Estaban emocionados Ahí en la asamblea nacional Nada más En la corbata Que cargan Hay mucho más De eso Usted visualiza bien El que tenga Una corbata Gucci Por ejemplo No sé Quien la tendrá Pero Alguno debe tener Una corbata Gucci Ojo Que está bien Yo siempre he dicho Que un diputado Tiene que estar Bien vestido Bien representado A mí A mí no me quita El sueño Que Que alguien tenga Un traje Luis Butón Que tenga Una corbata Gucci Que tenga Un reloj Este tal A mí A mí me parece Normal Porque uno tiene Que estar Representado Y eso no es Algo de ahorita Toda la vida Los congresistas Y diputados Han estado Bien vestidos Solo que En esta Venezuela Vaya que es difícil Que te paguen 40 dólares De ese estatique Socialista Bono de alimentación Y el 60 dólares Del bono Contra la guerra Económica Que no representa O que no tiene Una incidencia salarial Para el cálculo De prestaciones Bono vacacional Bono de fin de año Aportes al Banavi Aportes al Seguro Social Aportes al Seguro Paro Forzoso Aportes al INSES Nada de eso El que indexes O dejo un bono Se me perdió El mensaje De Teodoro Pachano Lo conocimos en persona En la Venezuela Con Vargas Ahí en la Divina Pastora Empezaron a llegar Más mensajes Y aquí está No, no, no Soy dueña De un negocio Y yo pago 160 dólares Mensual Más beneficio Ya, no Tiene por qué aumentar O sea Porque ya paga Más del ingreso Mínimo mensual No queremos bonos Queremos un salario Digno para todos Los venezolanos Dígale que si tiene Alguna vacante 160 Capaz Y me animo 160 mensual ¿Se puede vivir Con 160 dólares mensuales? No, no es suficiente No, no es suficiente Pero es Pero es algo Daniel Entre cero A 160 No es suficiente 160 dólares mensual Daniel Pero es que Para comer arepa Con mantequilla Queso Y un poquito de huevos Y si te puede alcanzar Si te puede alcanzar Pero para comerte Tu milanesa de pollo Tu bistec Y estás hablando De algo muy personal Pero si tienes esposa Hijos Y tienes que pagar La guardería El colegio La lonchera Los zapaticos Si hay venezolanos Que viven con 20 y 40 dólares Daniel No viven ¿Cómo que no? Sobreviven Daniel El concepto de vivir No puede ser Que te alcance Nada más para la comida Y comerte un pedazo De pan con mantequilla Y queso Para vivir No, eso no Hay venezolanos Que viven con los bonos Daniel Una cosa es comer Y otra cosa es alimentarse bien Son dos cosas Totalmente distintas Se alimentan bien Con tal Con el trompo Yo no te estoy hablando de eso Hay venezolanos Que viven con 20 Con 40 dólares Sobreviven Daniel ¿Cómo usted le va a llamar Vivir con 20 dólares? A mí vivir Es que yo los lunes Aunque sea lunes popular Pero usted necesita Me vaya al cine Me vaya al cine Y vea una peliculita Por Dios Que cosa tan banal Eso para mí ¿Cómo va a ser banal Daniel? La recreación Es un derecho universal Pero vaya para todos esos gimnasios Que ha colocado la alcaldía Del municipio de Uribar Y tiene recreación Al aire libre Vaya para el parque del este Vaya O sea Que banal Ahí me cobran ¿Qué banal Me cobran el carro Daniel ¿Cuál carro? Si estamos hablando De una persona Que tiene 20 dólares ¿Cuál carro? Ah, por favor ¿Cuántas veces ha ido usted Al parque del este? Para que esté mandando La gente para allá ¿Desde cuándo Nos va a ir al parque del este? Desde el año pasado Pero ajá Pero una cosa es Que fue el 31 de diciembre Otra cosa es que fue En febrero del año pasado Son dos muy distintas Daniel, ¿cómo usted va a decir Que alguien con 20 dólares Va a vivir? No viven Sobreviven Ah, bueno Es más Superviven Pero no por supervivir Sino por supervivencia Pero Isabel Yo conozco personas Que viven con 20 40 dólares Que viven con menos Que viven con los bonos ¿Cuántos llegan bonos? 160 bolívares No, no En dólares ¿Cuántos ¿Cuántos bonos llegan al mes? Como 2 a 4 dólares Cada uno ¿Y llegan qué? ¿Dos bonos? Claro Sin meter el bono De la guerra económica Ojo Estoy hablando que si el bono De Reyes El bono de no sé qué Con no sé qué A mí me llegan todos Y cada vez que me llegan Son 4 dólares Dios mío, Daniel Estoy gastando el bono Para pagarle a Carolina Los 4 o 5 dólares Que le debemos Dios mío, Daniel ¿Por qué dices eso? Qué triste escucharlo Esa es la realidad Es la realidad Es la realidad De nuestro país Y como yo no estoy En una burbuja Como el Isaúl que vive En Patodo En Los Leones En Cines Unidos En Río En Societad Ahorita en Tulum Ajá En Tulum En Feliceta Yo no Yo tengo empatía Con el pueblo Empatía con el pueblo Daniel Esa gente también es pueblo Al que va para todo Es un extraterrestre Pero yo tengo empatía Con los que viven Con 20 dólares Con los que viven Con los bonos Yo los conozco Eso no es mentira Yo no estoy diciendo Que está bien O que está mal Simplemente que existen Y que son venezolanos Como usted Como usted Entonces 160 dólares No alcanza Usted le da 160 dólares A esos que viven Con 20 Imagínese Lo que hacen Yo los agarro Daniel No estoy diciendo Que si le pregunté En Muestra Señora Si tiene una vacante Yo los agarro Daniel Por supuesto que sí Comenzando el año Más todavía Sin embargo Daniel No cubre 160 dólares No cubre La demanda Que una persona Puede tener Porque ahí tiene que Sacar también Vestido y calzado Que es un derecho Es que tú no deberías Trabajar para cubrir La canasta alimentaria Es cubrir la cesta básica Y la cesta básica Incluye transporte Vestido Calzado Recreación Medicina Comida Eso es la cesta básica Todos los meses Cesta básica Es tanto ¿Qué cesta básica Elisaúl? En Venezuela Un desorante Vale 5 dólares ¿Qué cesta básica En Venezuela? En Venezuela No estamos con cesta básica ¿Usted sabe cuánto gasto yo Afeitándome el pelo En un mes? 20 dólares Y no me afeito Como debería afeitarme Porque a veces Ustedes me ven Que no ando tal Y gasto 20 dólares Al mes Daniel Por eso ¿Y cómo viven esas personas Entonces? No se afeitan Ah sí Está bien ¿Cómo no se van a afeitar? Tienen un tío Que le hace esa broma Gratis ahí Esperando Y si el tío No viene este fin de semana No se cortan el pelo Se lo mocharán Ellos mismos Se lo afeitarán En la 19 con 23 Ahí en la calle Cosas así Como se hizo Marvis Quiela Allá En el puente De fuerzas armadas En Caracas En la calle Faye también Pero es antihigiénico A mí una vez Me cortaron todo Hermano Pero eché mi alcohol ¿No? ¿Cuál alcohol? Agua No chico No Está inventando No, no No invento En el lince El tipo me cortó Me cortó Y le digo Compa Por favor Límpiame Ya va, ya va Le dio un billete Como de 20 bolíes Una chama Y fue a comprar Un papel toal Aquí unos chinos Daniel Y después el hombre Ahí con un papel toal Tomás Y yo con un papel toal Por toda la 19 Eso no es mentira Eso lo viví Papel higiénico ¿Qué dije yo? Porque yo soy francés Papel toalete Eso es francés ¿Tú no ves qué? Los toilets Claro O sea, está bien No, no Pero usted exagera No estoy exagerando Porque yo lo dije Yo quiero vivir La experiencia Antes de que Omar Ah, pero Omar Es que él le queda chévere Porque es Omar Es que él Porque ajá Yo esa experiencia Yo dije No, yo me tengo que afeitar En la calle Y lo hice para vivir La experiencia Yo voy a ir a afeitarme En la calle Y usted me va a grabar Me va a hacer un reels Ahí cuando me vaya a afeitar En la calle ¿Se va a hacer cuál? ¿De peso pluma? No, ni sé O sea, por Dios Todo el mundo está haciendo ahorita Es lo que está de moda Hacerse el corte de peso pluma Yo ni sé cuál es ese Por eso le digo Que no le puedo decir Buenos días ¿Tú has escuchado Boyaqueo, boyaqueo, boyaqueo? No, ¿qué es eso? ¿Cómo que nada? ¿De qué mundo vive usted? ¿Usted es lo que vive? Con 20 dólares al mes ¿Qué es eso? Él dice La nueva Bueno, la nueva no Pues la más reciente De Anita Con peso pluma Bueno, nadie vive con esa cantidad No se burlen de nuestras desgracias Nadie se está burlando ¿Cómo que nadie vive con eso, hermano? Vaya Conozca Patee la calle Métase en el barrio Y vea que sí hay gente Que vive con eso Anoche discutía Esa Justamente eso Que con 20 dólares No se puede vivir Que cómo se vive con 20 dólares Con 40 Con 20 Con nada más los bonos Tres personas Cuatro personas En una casa Le llegan los cuatro bonos Y con eso viven Y ahí no hay ni 20 dólares Entonces, pero aprovechan Las cuatro harinitas De la bolsa Las tres sardinas No, no Las tres sardinas Las tres sardinas Que vienen dentro de la misma lata Me imagino que quiere Que estás refiriendo No Las bolsas traen tres sardinas Elisa Tres latas de sardinas Déjame escribirle a mi mamá Las tres latas Que vienen adentro de la sardina Adentro de la lata No Tres latas de sardinas Traen las bolsas Elisa A usted como que se la esconden Ya me llama aquí a la manzanera Aprovechan las cuatro harinas Aprovechan los cuatro kilos de pasta Aprovechan el arroz de la bolsa Y sí viven Sí viven con ese dinero Tres latas ¿Vio? Aquí está Saludos Los militares reservativos Vivimos con eso ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto es su índice de masa? ¿Cuánto es su índice de masa corporal? Por ejemplo Normal Son personas normales Como usted Como yo Como Pedro Elisaul Esas son las personas Que nos topamos Todos los días En la calle Elisaul Daniel Pero eso no es vivir Esas son las personas Daniel A mí me prometieron El buen vivir Daniel El vivir bien Y ellos no viven mal Elisaul Pero tampoco bien Daniel Por ejemplo No Aquí O sea Ver en los brazos A esa gente Daniel Bueno De proteína O sea El consumo de proteína Ayer veía un reportaje Que le preguntaba A un carnicero Y o sea No O sea Aquí la venta de proteína Está por el piso Aquí la gente Está viviendo Es a base De harinas almidonadas Harina Pasta Arroz Lo que medio Pero carnita ¿Desde cuándo Usted no se come Un buen pescado? Tengo rato ¿Por qué? Porque no lo he comprado Porque no tiene plata Para comprarse El pescado Ayer me comí Par de arepas Con milanesa De pollo Queso Margarina Permite que le dé Un consejo Disminuya La cantidad De arepas Todo lo demás Está bien Lo que acaba de decir Y me lo comí De cena Y tarde De paso Y otra cosa Que le decir Su milanesa de pollo ¿De cuántos gramos es? Porque no es lo mismo 80 gramos de milanesa A comerte tu milanesa De 180 gramos Que es lo normalmente El requerimiento de agua Bueno y en Aguara Daniel Por eso es que nadie O pocas las personas O oyentes Que están de acuerdo contigo Solo tú vives Con esos 20 dólares O sea Les cuesta creer Entonces Que Aquí hay gente Que Vive con 20 dólares Y hasta con menos Ya se los dije Hay familias Yo las conozco Yo he ido Y yo he ido Elisaúl Para esas casas Donde viven Con 3 o 4 bonos Y llego Y me dan un café Me dan sopa Me atienden Están alegres Están contentos Están riendo Son felices Son felices Hermano Son más felices Que elisaúl Que llega aquí A las 7 y media De la mañana Y llega de una vez Peleando Y gana Que nos haga un tutorial Un tutorial A la audiencia Para que nos enseñe Cómo vivir Con 40 dólares mensual Con 40 Muchísimo más Muchísimo más 40 dólares Conozco demasiada gente Que vive con eso Vamos a hacer la pausa Regreso Hay demasiados mensajes Para hoy necesito 12 dólares No los tengo Porque quiere ir al cine Dice ahorita No, no Voy a una actividad En la noche Es más Necesito más de 12 Necesito afeitarme Necesito llegar a ese sitio A las 6 de la tarde Y luego a las 10 de la noche De volverme Entonces Entre el Yumi Y afeitarme Asearme Y llegar Voy a gastar 12, 13 dólares Que a esta hora 8 y 22 No los tengo Entonces Eso no es vivir Daniel, Dios te bendiga Eso que tú mencionas Eso no es vida Hazlo tú Vive con esos 160 dólares Te reto No, es que con 160 Si se puede estar Pero Tu esposa También tiene que contribuir Y cuando digo Tu esposa Me refiero a la esposa De cualquiera O sea Tiene que haber Una segunda persona Ah Se juntan Dos Tres salarios En un hogar De 160 dólares Y ya la cosa Empieza a cambiar Pero a veces Hay sostenes En familia Que te ganan 160 dólares Y más nadie En esa familia Produce dinero Entonces ahí es Cuando empieza Cristo a padecer Empieza Cristo a padecer Hacemos la primera pausa Y regresamos Con más noticias Arquistimete Hacemos la primera pausa Nah, Guara, ¿qué hacemos? ¿Leemos todos los mensajes de odio o pasamos al siguiente tema? ¿Por qué? ¿Usted le ha inculcado el odio a las audiencias? Primero no sería inculcado, sería inoculado. ¿El odio a la audiencia? No, claro que no. Ser crítico, ser pensante, ser analista, llegar a tus propias conclusiones. Es que, Daniel, mi verdad o mi realidad es muy distinta a la verdad y a la realidad que tenga cada persona en sus hogares. Cada quien sabe las goteras de su casa. Cada quien sabe, no, yo con tanto es que puedo vivir y darme mis gusticos, Daniel. Y cuando digo mis gusticos no quiere decir que sean lujos. Darme mis gusticos es comprarme un café bueno, no comprarme un café chimbo. Un café buena vista. Ayer lo vi, fui aquí a un chino y los vi ahí. Darme mis gusticos es no tener que echar una taza de agua más al café para que rinda más el café, por ejemplo. Ah, que a mí me gusta el café clarito. Ah, bueno, lo preparo porque me gusta el café clarito. No es que hago café clarito para rindir el café. Son dos cosas muy distintas. Las medicinas, Daniel. Usted se enferma, Daniel. Y es increíble lo que usted tiene que gastar en medicina. Una inyección de hierro. Daniel, está costando 900 bolívares la intramuscular. Y así como eso, nada más con un tema de un acetaminofén, un jarabe para la tos, algún suplemento alimenticio para problemas que tienen situaciones gástricas. Daniel, los pacientes oncológicos. Pregúnteles a esas personas si con los bonos pueden vivir un paciente oncológico que debería tener seguro HCM, que debería tener farmacia, que debería poder comprar y adquirir sus cuestiones por su esfuerzo de su trabajo. Ayer veía un video, Daniel, que me dio alegría, pero a su vez me causó un profundo dolor, una profunda tristeza. Y veía un video de un educador que al principio no sabía que era educador. Le están haciendo una pregunta de eso, del salario mínimo mensual, si alcanzaba, si había visto que había mejorado nuestro país, si no. Y era un vigilante de un centro comercial, Daniel. Y chévere, yo estoy viendo un señor de más de 60 años y está bien vestido, está fuertecito, pero bueno, un vigilante. Pues yo me estoy viendo lo normal. Después el señor sabe lo que dice. Que él es educador, Daniel. Que duró 33 años trabajando al magisterio y se jubiló. Daniel, cuando tú te jubilas, debería ser para descansar, para vacacionar, para disfrutar, para compartir con tus nietos, para llevarlos para el parque, para llevarlos para la escuela, para llevarlos a los nietos para el béisbol. Para acostarte a leer el periódico en tu casa, para mandar cadenas falsas de WhatsApp. Para leer el periódico, eso no existe. Bueno, para leer las noticias, para leer a noticiasbarquisimeto.com o a arroba noticiasbarquisimeto en Instagram. Para eso tú te sacrificaste, para no decir la palabra, para eso tú te sacrificaste en la vida. Para que tú goces de una buena jubilación. Y esta persona se jubiló y es vigilante de un centro comercial, Daniel. Me alegro porque hay personas que tienen esa vocación para trabajar y que no se amilanan ante la situación y salen para adelante y guerrean. Pero a su vez me da una profunda tristeza. Y no es que el trabajo de vigilante sea menos o más, no. Insisto, es para que un jubilado estuviera disfrutando de sus nietos. Vigilante, Daniel. Alguien que cuántas personas, cuántos ingenieros, médicos, abogados, administradores, contadores, públicos. ¿Cuánta gente no habrá formado? De vigilante. Jubilado no puede ser. Arroba gobierno de Lara. Ahí está la felicitación del presidente de la república al gobernador del estado Lara en el Instagram. En el Instagram. Queremos llegar a un país que el arroz con huevo se coma por gusto y no por necesidad. ¿Usted se lo come por gusto? No, no me gusta. No me gusta. Está lanzando fake news aquí en este. Bastante. ¿Por qué no? Hoy me come un perico. Con tomatico. Cebolla. ¿Usted no está escuchando lo que dice la audiencia? ¿Qué dice? Arroz con huevo. No, 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 no me parece. Le va a salir este con perico, tal, o sea, por favor. Arroz con huevo. Toda comida, así como todo trabajo dignifica, porque es así, todo trabajo dignifica, todo comida o alimento es sagrado. O sea, más allá de que usted se vaya a comer un arroz con huevo, usted tiene que, si es católico se persigna, si no es católico simplemente ora. Pero lo más importante es agradecerle a Dios por cada plato que usted tiene en su mesa. Yo creo que eso es fundamental. Si a usted hoy le tocó almorzar arroz con huevo, agradezca, porque estoy seguro que habrá mucha otra gente que no tiene esa oportunidad ni siquiera de comer arroz puro para el almuerzo. Hay que agradecer. Sin embargo, Daniel, no me siento cómodo, sería la palabra, no me sentiría cómodo el día que Elisaúl Sequeira Jr., que en este caso soy yo, me toque almorzar arroz con huevo. No me sentiría para nada cómodo. Muy buenos días. Yo quisiera saber, hermano Daniel, con qué se tomó el café esta mañana. Con sal. Por lo que está diciendo. Me escriben acá. Tres pequeños. Una taza de café. Y un jugo de durazno. ¿El jugo de durazno era de pulpa o de cuadril? De pulpa. ¿Pero con cuánta azúcar le echó? Daniel, pero es que cómo usted va a estar desayunando con tequeños, Daniel. No, sí, es malo. Malo, sí, debe ser. Debe ser que es malo. ¿A quién le amargan los tequeños? O sea, es como ¿a quién le amarga el dulce? Bueno, ¿a quién le amargan los tequeños? O sea, por favor, Elisaúl. Eso no le amarga a nadie. Cada quien elige su manera de dañar su cuerpo. Eso es lo más rico. El arroz con huevo revuelto y una cachetada de mayonesa. No sé si quería decir cachetada o cucharada. No, sí, puede ser porque hay gente que agarra la broma y le hace así a la broma. Daniel, pero es que hoy en día comer mayonesa se ha convertido en un lujo. Igual que la salsa de tomate. O sea, si usted abre su nevera o su dispensa y allí ve salsa de tomate y ve mayonesa, le voy a decir algo, no está tan mal. Porque de verdad que hoy en día hay que tener guaramos para comprar salsa de tomate. Y eso es otra cosa. Yo cuando compro mayonesa, no me gusta comprar de la maluca. Para eso no compro. Porque de verdad que hay muchas mayonesas baratas, pero demasiado malucas en el mercado. Mayonesa Kemi. Kemi, Kraft o Mavesa. Creo que serían de las tres marcas que pudiera comprar. La recomendé hace días a una persona. Mayonesa Kemi. Vaya con los ojos cerrados. Y le dijo, si es cremosa, es Kemi. Vaya con los ojos cerrados, le dijo. A mí Kemi. Yo he almorzado. ¿Qué me importa lo que usted esté allí? Yo he almorzado, arroz con huevo y tajada. Y es lo máximo. Ah, pero ya le está agregando tajadas. Y si tiene tajada es porque tiene aceite. O sea, es porque usted quiere. Yo digo, es aquellas personas que se ven obligadas a comer arroz con huevo porque no tienen un pedacito de bistec o porque no tienen un muslito de pollo o porque no tienen una chuletica de cochino. O sea, el día que usted tenga bistec de res, hígado encebollado, tenga milanesa de pollo, tenga un carite en su nevera y usted elija comerse su arroz con huevo en el almuerzo, es libre. Pero yo digo, es aquellas personas que abren el refrigerador, abren la broma. La única manera que tengan carne en la nevera es cuando meten la mano para sacarse la jarra de agua. Esa es la única manera que haya carne en la nevera. Y que tú hagas así, bueno, tocó hacer el arroz con huevito. Yo me refiero es a ese momento. Buenos días, Dios les bendiga a los suyos. ¿Cómo quedamos los empleados privados con el superaumento del ciudadano presidente? Quedaron privados. Como pajarito en grama. Mirando para los lados. Arroz con huevo y tajadas, lo llaman a la cubana. El congri cubano es espectacular, Daniel, por cierto. Yo me comía en el restaurante El Limón, en la avenida Lecuna de Caracas. Un congri cubano con tostones, Daniel. Y lechón. Qué delicia esa combinación de comida cubana en el restaurante El Limón. No son mensajes de odio. Son mensajes de realidad. Es que yo no entiendo, o sea, yo lo único que estoy diciendo, hay personas que viven con eso. Yo no estoy diciendo si es bueno, si es malo, que yo vivo con eso. Ni he dicho con cuánto se puede vivir o cuánto no se puede vivir, pero existen personas que viven con eso. Es una realidad, eso no se puede negar, eso está allí, en el barrio, eso está allí. Con las personas que usted se encuentra en la calle, con las personas que usted ve, con las que choca, con las que no choca, con las que se monta en el... O sea, existe. Aquí mismo, en Venezuela, en Lara, en Barquisimeto, eso existe. Dile a Daniel, lo de los tequeños en la mañana es sabroso, pero es malo. A ver, pero es sabroso. Pero es malo, es dañino, pues, es dañino para su salud. Usted come 15 días pequeños, así como está describiendo, y va a tener una crisis. En triglicéridos, en colesterol. ¿Desde cuándo usted no se hace un perfil 20? ¿Es que llaman a eso? Ahora tengo tiempo. Una hematología completa para ver cómo está su colesterol. Tengo tiempo, tengo tiempo. Mira, aquí había una banda criminal. Peligrosísimo. Y se hicieron llamar a la banda de los triglicéridos. Imagínese lo peligrosos que son los triglicéridos altos. No, la banda de los triglicéridos. Las personas que viven con 20 dólares sobreviven. Y con la gracia de Dios. Es lamentable, pero es así. La alimentación es muy mala. Claro. Es que, Daniel, pasa de muy malo a pésimo. O sea, pero lo que yo quiero... A precario, a precario. Lo que yo quiero aquí es que no tengamos una venda en los ojos. Y sepan ustedes que en realidad hay personas que viven ese día a día, esa realidad. Las personas la viven con 20 dólares, con 4 bonos, con 40 dólares. Hay personas que la viven y que la sufren mientras usted tiene 160, 200, 300, 400, 500. Y está creyendo que con eso no se puede vivir. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad del barrio. Esa es la realidad de la persona que se levanta y se siente en la cama. A pensar qué hacer. Daniel, si es que tiene cama para sentarse. Además de eso. Claro. Además de eso, hermano. Porque tú estás describiendo a alguien que vive en una casa con bloques y techo de platabanda. No necesariamente, Lisaúl. Daniel, hay gente que duerme en colchonetas en el piso. Y viven 5 y 6 en un mismo cuarto, Daniel. Los cuartos no tienen puertas. Tienen como unas sabanitas ahí para uno pasar de un cuarto a otro, Daniel. Subsisten. No viven. Ah, bueno. Ya están apareciendo los que sí creen que con 20 dólares tienen su día a día. El conde del Guachar una vez dijo que en su casa vivía tanta gente que para que entrara el sol se tenían que salir ellos. De la cantidad de gente que vivía hacinada en su casa. Que a Daniel se haga la valoración médica con los 20 dólares que quiere vivir. No, hermano. Yo no quiero vivir con 20 dólares. Te gastaste la plata. Pero es que yo no estoy diciendo que yo voy a vivir con 20 dólares, que yo vivo con 20 dólares. Aquí en el CLI. Se va por aquí derechito por esta calle, que no sé cómo se llama. Y llega el CLI y se hace los exámenes médicos. Ya listo, se gastó los 20 dólares. Pero es que yo no estoy diciendo que yo vivo con 20 dólares o que yo quiero vivir con 20 dólares o que vivir con 20 dólares está bien. No. Yo lo que estoy diciendo es que hay muchísimas familias, pero muchísimas familias en Barquisimeto, en Lara, en Venezuela, que les toca vivir con eso. Y que tienen que vivir con eso. Y lo hacen y viven. Eso es lo único que estoy diciendo. No que no tengo los 20 dólares o que voy a gastar los 20 dólares que tengo en los exámenes médicos. Que les voy a hacer caso y me los voy a hacer. Por estar comiendo tanto pequeño. Tenemos el mensaje del Presidente de la República. Sí. Las felicitaciones al Gobernador del Estado Lara. Adelante. Saludo muy especial a los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados. Gracias por estar presentes. Invitación constitucional de la Asamblea Nacional. En particular, quiero felicitar muy especialmente al Gobernador del Estado Lara por la demostración inmensa de fe mariana, de devoción religiosa, popular. El día de ayer, día de la Divina Pastora, donde más de 2.700.000 larense y venezolanos, venezolanas y gente venida del exterior. Mucha gente vino de Colombia, embajador, mucha gente vino de Colombia a rendirle tributo de fe a nuestra madre, la Madre María, a la Divina Pastora. Bueno, gobernador, lo felicito. Verdaderamente, el despliegue policial, el despliegue que ustedes han hecho ayer con todo el personal de protección civil, todo el personal de médicos, médicas, paramédicos, ha sido extraordinario, impecable y victorioso. Solo felicito a usted. Saludo muy especial a los gobernadores. Escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bueno, tienes razón. Ajá, ajá. Yo no sé, ¿cómo que va a durar media hora más con el tema, Elisaúl? Ya están entendiendo. Tienes razón. Es lo que les toca, es verdad. Hay gente y viven felices. Ojo, eso es por un tema de actitud. No porque los egresos requeridos para el buen vivir se han cubierto con ese monto. Totalmente. Daniel, es que que yo diga todo esto no quiere decir que yo soy un amargado. Yo vivo mi vida a plenitud. Yo me siento gozoso de vivir esta vida. Por ejemplo, va a sonar a demasiado conformismo, ¿no? Pero a mí cuando se me va la luz en la noche, yo digo, bueno, listo, hoy es el día de dormir temprano. No me amargo. Hay otra gente que, y lo he dicho aquí mil veces, sin aire acondicionado, hay gente que no puede dormir. Hay gente que si no escucha el ruido del ventilador, no consigue el sueño. Hay gente que si hay un zancudo volando, no duerme. Yo eso lo respeto. Pero a mí no me afecta eso. Abro la ventana y si me pican tres zancudos, no le paro. Si siento un poquito de calor, bueno, duermo sudado. ¿Y cuál es el problema? Me echo un baño y después me acuesto a dormir. O sea, busco la manera y digo, ah, bueno, listo, hoy me acuesto a las nueve de la noche y listo, a las nueve de la noche ya estoy empezando a dormir. Ah, que me quedo dormir a las diez de la noche, otra cosa. Pero veo en una calamidad una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Dormir más horas ese día y tener un descanso mejor. Y así hay que ver la vida. O sea, no es conformarse. Porque, ajá, yo me voy a ir pa'l Guri a que arranque eso y mande más electricidad. No. Entonces, si no está en mis manos, ¿por qué yo me voy a amargar? Yo puedo tomar acciones de cosas que dependan de mí o cosas que dependan de mi entorno. Yo también conozco mucha gente que vive con eso. Habla el tema, Daniel. Con 160 dólares soy rico. Creo que Inawara... Ya eres rico. Seguramente, ojalá tengas a tu mamá viva, a tu papá vivo, a tus hijos. Ojalá los veas crecer y ir al parque de ellos. A lo mejor tienes un gatito, tienes un perrito. O sea, la persona no va a ser rico porque tenga dinero. Que eso es otra cosa. Que nos acostumbramos aquí a que el que es rico es porque el que tiene plata. O el que está montado en una camioneta. Eso no es ser rico. No, yo voy a durar media hora más con el tema. Empezaron a aparecer, hermano. Si es cierto que existen personas que sobreviven con 20 dólares o menos. Y no solo en Venezuela. También pasa hasta en países desarrollados. Además, cada uno busca su manera de vivir, sobrevivir o morir. Tienen que entenderlo. Tienen que saber que existen muchísimas realidades en nuestro país. Si yo vivo con 500 dólares al mes, si Elisaúl vive con 300 dólares al mes, si Pedro vive con 200 dólares al mes. También tenemos que entender que hay gente que vive con 20 dólares, con 4 bonos, con 3 bonos y con las 4 bolsas. No, sobreviven, Daniel. Pero te aseguro que esas personas no quisieran vivir así. Porque tú lo describí como si esas personas estuvieran contentas. Yo aquí tengo un mensaje, Daniel. De Renio Tolina. Que era lo que usted decía. Lo voy a buscar bien. Aquí está. Que habla de la marginalidad. Que usted decía, no, que en otros países. Que en otros países viven. Que en otros países, sí, tal. Daniel, pero hoy en día somos más en Venezuela quienes, lamentablemente, estamos con un subempleo. Y sí, en países desarrollados hay subempleo. Hay subempleo en todas las partes del mundo. Pero, Daniel, aquí, Daniel, es que una buena parte de la población tiene subempleo. Ese es el tema. Y yo tengo este video de Renio Tolina, imagínese. Y es más vigente que nunca. No sé si acá lo podamos pasar. Pero él habla precisamente. Envíelo. Que Renio Tolina. Como también envíe la actividad de la catedral. Lo que pasa es que está en TikTok. Y envíe también la actividad que hay hoy en la catedral. Para que también conversemos sobre eso. Muchas personas están solicitando que coloquemos nuevamente el video del presidente felicitando al gobernador. Y también dicen, no es porque el presidente le dé las gracias al gobernador. Es gracias al pueblo de Barquisimeto. Colócalo nuevamente. Escúchale, Saúl. Analice. Y interactuemos con toda nuestra audiencia. Saludo muy especial a los gobernadores. Gobernadoras de los 23 estados. Gracias por estar presentes. Invitación constitucional de la Asamblea Nacional. En particular, quiero felicitar muy especialmente al gobernador del estado Lara. Por la demostración inmensa de fe mariana. De devoción religiosa popular. El día de ayer, día de la Divina Pastora. Donde más de 2.700.000 larenses y venezolanos, venezolanas y gente venida del exterior. Mucha gente vino de Colombia, embajador. Mucha gente vino de Colombia a rendirle tributo de fe a nuestra madre, la Madre María. A la Divina Pastora. Bueno, gobernador, lo felicito. Verdaderamente, el despliegue policial. El despliegue que ustedes han hecho ayer con todo el personal de protección civil. Todo el personal de médicos, médicas, paramédicos. Ha sido extraordinario, impecable y victorioso. Lo felicito a usted. Saludo. Ahí está, las felicitaciones al gobernador. Por eso lo decía al principio. Y le preguntaba que el pueblo barquisimetano, larense y venezolano. Fue el quien mostró las capacidades de civismo. Claro, obviamente debe existir un despliegue. Unas condiciones. Unas condiciones que estuvo muy bien. Yo entré a una unidad del BEN 911. Estuve la oportunidad de estar allí. Y había un despliegue de cámaras de alta definición. De verdad que... O sea, ellos viendo. Ellos viendo en la Venezuela con Vargas. Una toma de 360. Inclusive tenían internet satelital allí. Tomas de alta definición. Y yo les dije, ¿ustedes lo pueden transmitir en streaming? Sí, vale, claro que sí. O sea, que tranquilamente. Ellos podían enviar ese link para una televisora. Y la televisora pasarla sin ningún tipo de novedad. Estamos hablando de que tenían al menos unas cinco cámaras. Esto para estar pendiente de los amigos de lo ajeno. Que los hay en la Divina Pastora. De igual manera parecieron. Claro, Daniel. Yo no sé si sacaron... A mí me robaron una vez un teléfono celular en pleno santuario de la Divina Pastora. Un 14 de enero a las 7 de la mañana. Yendo yo a la Virgen, me sacaron el teléfono del bolsillo. Entonces está bien que hayan felicitado al gobernador. Sí, también. Por todo el despliegue y las condiciones. Y al pueblo de Barquisimeto, quien fue el que este año se comportó a una altura increíble. Es que lo que pasa es lo siguiente. Saludó a los gobernadores y felicitó al gobernador. Sí, no, está bien. Es que está bien. Estuvo muy bien la procesión. Pero también a la Conferencia Episcopal Venezolana. También felicitaría al Arquidiócesis de Barquisimeto. Un mensaje entonces para Barquisimeto. Felicitaría... El mensaje era el anual para la Asamblea Nacional. Un mensaje para Barquisimeto. Felicitaría al Monseñor Ovaldo Araque. A la Alcalde Luis Jonas Reyes. Felicitaría a Humberto Tirado. Felicitaría al Alcalde Luis Jonas Reyes Flores. Felicitaría al Padre Badoglio. Es más, felicitaría a todos a que... Claro, por la catedral. Te estoy hablando de los... No los protagonistas. Porque la protagonista es la Divina Pastora, el Niño Jesús y los feligreses, en realidad. Pero bueno, todas las personas, la Comisión Central Arquidiocesana, la Pastoral Juvenil, la Pastoral Comunicacional, los voluntarios, los celadores. O sea, hay que felicitar a todo un montón de gente que hizo posible que este 14 de enero se viviera de verdad la espiritualidad por la Divina Pastora. Que no se desvió hacia el tema político por ninguno de los dos bandos. Eso me parece muy acertado y es lo que yo más puedo rescatar de este 14 de enero. Que los católicos pudimos vivir de la Divina Pastora sin ningún tipo de contratiempos. Menos con María Corina. Bueno, pero así como vino el Pollo Brito, así como vino... ¿Quién más vino así con Alacuña Jr.? ¿Qué otro político vio como María Corina? César Pérez Vivas. ¿Y así haciendo como María Corina? ¿Qué hizo María Corina? No lo sé. Caminando como cuatro veces. ¿Cómo que no sabe? Si usted fue el que me dijo que estaba María Corina ahí. Yo la vi cuando llegó a Santa Rosa. Bueno, y fue... Se regresó como cuatro veces y andaba con la mano arriba todo el tiempo así para que seis, siete personas la aplaudieran. Y lo hizo como cuatro veces. Y yo, ajá, ¿y entonces? No, yo la vi una sola vez. O sea, si usted la vio cuatro veces es porque estaba pendiente. Yo la vi una sola vez cuando estaba de arriba que llegó y porque vivía una parte de los que estaban ahí empezaron a aplaudir y dije, bueno, salió la Divina Pastora. O sea, fue lo que pensé yo. Yo me levanté y cuando vi era que estaba llegando María Corina Machado. Saludos, hermano. Usted lo que tiene que decir es que hay personas que tienen un ingreso de 20 dólares. Al parecer la gente se hace los locos y no entiende. Sí, quieren vivir con una venda en los ojos. Bueno, Benjamín Rauseo, sí, correcto. Y aquí han venido... O sea, María Corina Machado no hizo algo que no hicieran muchos políticos. O sea, ¿qué político no ha venido? Aquí una vez creo que Capriles hasta corrió la carrera de la Divina Pastora o Leopoldo López, un guaro de esos. Aquí venían alcaldes de otros municipios. Además, cosas que me parecen acertadas. Por ejemplo, Primitivo Sedeño, el gobernador de Portuguesa, ¿puede venir a la Divina Pastora o no? Sí, claro. Y Julio León Heredia puede venir. Es que a nadie se le impide que venga. Por eso, Manuel Rosales pudiera venir. O sea, ¿por qué no? O sea, porque tú dices, bueno, yo soy gobernador de tal o alcalde de tal, pero yo puedo venir a la Divina Pastora. O sea, yo el día de mañana, Luis Jonás puede ir a una bajada de la Virgen de la Chinita, por ejemplo. El propio Adolfo Pereira puede ir a la Catedral de Guanare. O sea, yo no veo que un político vaya a una procesión. Habría que analizar es el discurso que trajo. Eso sí pudiera ser condenable, pero como no vi qué dijo ni nada. Pero si a eso vamos, también estaba el hijo de Maduro, ¿no? El hijo de Maduro vino un día antes. Nicolás Maduro Guerra. Nicolás Ernesto. Vino un día antes. Y además tiene sentido que venga porque, si no me equivoco, él es el encargado de asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, no es descabellado que estuviera por acá en la denominada procesión más grande de Venezuela. Pero vino, fue, un día antes. Y estuvo en Santa Rosa, estuvo en El Manto. Estuvo allí pendiente de todo lo que sucedía durante estos días en La Divina Pastora. Hacemos una nueva pausa. En Noticias Barquisimeto, regresamos un mes. Noticias Barquisimeto, regresamos un mes. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión. Y de manera simultánea, por la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Capicúa. 9 y 9, 9 con 0, 9 minutos de este, hoy es martes, martes 16 de enero. Venir, usted comentaba y hablábamos acerca de que usted decía que, bueno, que en otros países hay gente que con 20 dólares, con 30 dólares sobrevive. Es decir, en todos los países del primer mundo, hasta en Estados Unidos, en Europa, hay ahí indigencia, hay subempleo, hay explotación laboral. Eso sucede en todas las economías del mundo. Sin embargo, Daniel, creo que el margen nuestro, y se lo comentaba, cuánto gana un contador público trabajando en una empresa hoy en día en Venezuela. Y si ese mismo contador público estuviera en una buena empresa en Colombia, o estuviera en una empresa en Uruguay, o estuviera en una empresa en Chile, cuánto no estuviera ganando. Muchísimo más. Sí, o un panadero en una de las mejores panaderías de aquí. Yo creo que el panadero de la mejor panadería de Barquisimeto le costará llegar al último con su familia. En cambio, el mejor panadero de una ciudad de Santiago de Chile, o el mejor panadero de Barranquilla, o el mejor panadero de Arequipa, no creo que el mejor panadero de una de ciudades de esos países esté pensando que cómo va a llegar al último de mes. Y afuera, se dice mucho que también lleguen porque los servicios son muy costosos. Y el alquiler también. Pero hoy vemos como tomarte un café con una mil hojas, es un lujo, y tú vas y te tomas un café o una mil hojas en otro país, y es hasta más barato que el café y la mil hojas que te puedes comer aquí en Venezuela. Entonces, los salarios son muy por debajo y los precios hoy en día están de manera internacional. Daniel, un pepito aquí en la Avenida Los Leoles te vale 16, 17 dólares. Un pepito. Increíble, ¿verdad? Un pepito. Te puede costar eso. Hay un video de Renia Tolina, de los años 70, de un programa que él tenía que se llamaba Despierta Venezuela. A lo mejor muchos de ustedes, sobre todo los adultos que nos acompañan acá en nuestro programa, se recordarán, y a lo mejor alguno de ellos vio estos programas de Renia Tolina que se llama Despierta Venezuela, que hablaba en ese momento de la situación. Es decir, que Venezuela no es queja ahorita. De verdad que nosotros los venezolanos y venezolanas la hemos tenido difícil a lo largo de las décadas y de los años. Tenemos el video. Vamos a ver este video, entonces, de Renia Tolina. Amigas y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a aprovechar. Hay otras cositas. Caracoles, despiértense. Por eso es que este programa se llama Venezuela Despierta. Venezuela, despierta tu realidad. No puede ser. Entonces, sí, usted hablaba del subempleo en otros países. Y hay subempleo en todo el mundo. Pero es que aquí, en Venezuela, el subempleo es la hoja completa, Daniel. Fue un mensaje que llegó, fue un mensaje. Ajá. El subempleo en nuestro país es la hoja, esa que decía Renia Tolina, es la hoja no puede ser. Como usted lo dijo, vigente hoy en día. Hoy día está vigente. Entonces, aquí la excepción se convirtió en la ley, en lo normal. No puede ser, como diría Renia Tolina. Que no me había dado cuenta, que no me había dado cuenta, que yo digo mucho no puede ser. Y fíjate que Renia Tolina así culminaba. Yo digo que uno de mis grandes ídolos, y que el ejemplo de lo que uno quisiera llegar a ser, que uno está muy lejos de serlo. Pero en cuanto a valores, en cuanto a ética, en cuanto a buenas costumbres, sin duda alguna que la referencia es Renia Tolina. Ojalá muchos tuviéramos también ese norte de ser como Renia. Despierta. Decía allí Renia Tolina. Perdió Cardenales. Ganaron los tiburones. Tenemos un finalista. Y son los tiburones de la Guaira. Sobrado, corriendo solo los tiburones. Diría Luis Quintero, ¿hasta cuándo tiburones? ¿Hasta cuándo tiburones? ¿Y sin Ronald Acuña? Yo creo que ya no hace falta Ronald Acuña. Habría que ver, pero un equipo que gane 10 juegos. Es que nunca le hizo falta. Pierda uno. Yo digo que está bien que sigan jugando así sin Ronald Acuña. Obviamente, si está disponible para la final, va a jugar. ¿Pero va a jugar por quién? ¿Por Franklin Barreto? Que lleva cuatro cuadrangulares. O sea, tú vas a sentar a un guaro que está caliente con el madero. Vamos a caer en lo mismo. Claro que sí. No caigamos en lo mismo. Es que sí. Es así. Pero imagínese usted que Ronald Acuña diga, sí, yo voy a jugar la final. Y tengas que sentar a Franklin Barreto que lleva cuatro cuadrangulares en el Ron Robbins. Es justo, injusto. Bueno, es el béisbol y es Ronald Acuña. Es la MVP de la Liga Nacional en las grandes ligas. Pero me parece que mira cómo los tiburones están jugando muchísimo mejor sin Ronald Acuña. Pero muchísimo mejor. Y, obviamente, haber traído a Osvaldo Guillén para controlar ese dogout o ese clubhouse donde hay grandes personalidades. Entre ellas, el potro salvaje, para no decirle como le dicen realmente a Caballo Loco, a Yaciel Puig. Entre otros, quien se ha convertido ante la ausencia de Ronald Acuña Jr. Se ha convertido Yaciel Puig en el gran líder del conjunto escualo. Guillén, ¿y qué les dice cuando fallan? Este poco es muerto. Ayer declaró Yaciel Puig eso cuando lo entrevistaban. Increíble. Que qué opinaba de Osvaldo Guillén. Que se había aparecido. Que qué había hecho Osvaldo Guillén. Qué tal. Lo normal a cualquiera que hubiesen traído lo hubiese hecho. Porque, bueno, los peloteros y la broma. Pero, bueno, ¿qué les dice? Bueno, lo único que dice Osvaldo Guillén cuando fallamos es que este poco es muerto. Entonces, imagínate, Osvaldo Guillén. Es que, dímelo. Sí, claro. Y me lo imagino. Sí, 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 por supuesto. Si lo dijo Yaciel Puig. Sí, claro. Y no es descabellado que Osvaldo Guillén cuando alguien esté muerto o tal. No le da un palo a nadie. De verdad, de verdad. Bueno, pero está corriendo solo. Tiburones de la Guaira ya clasificó. Nadando solo. Está nadando solo. Ya clasificó a la final cuando todavía falta una semana de béisbol venezolano. Le faltan cinco juegos. Sí, sí, por eso. Todavía falta una semana de béisbol venezolano que por los vientos que soplan se va a definir los últimos dos días de la temporada. ¿Qué haría usted? ¿Mete a jugar a Carlos Rivero, al otro, al otro? ¿O termina jugando con el equipo titular? ¿O daría un descanso? ¿O no? ¿Es peligroso el descanso? ¿Quedarle continuidad a los bates, al picheo? ¿Qué haría? Un día de descanso esta semana. A todos. O sea, intercalonado. Lo voy turnando, claro. Así como lo he hecho. Es que así lo hizo. Así lo hizo. Pero mira, con Carlos Rivero le salió mal. Con los otros dos le salió bien. Pero fue nada más ese juego. Ajá, está bien. Carlos Rivero, ajá. Pero Michael García no va a aceptar otro descanso. ¿Cómo que no? ¿Y acaso quién es el que manda? Daniel, Michael García para descansar se va para su casa. Pero acaso quién es el que manda, pues. Él no manda, ahí manda a Jovaldo Guillén. Es más noticia que Tiburones haya clasificado ayer o es más noticia que Cardenales haya desaprovechado una bonita oportunidad de ponerse cómodo en el segundo lugar de la tabla de clasificación. Sí. Pero creo que se lograron los objetivos. Ganar 3 de 4 durante este fin de semana largo, por así decirlo. O de esta tercera fase de Cardenales. El problema es que Cardenales es el primer equipo que completa la vuelta. O sea, Cardenales fue el último equipo en descansar en el round robin. Es decir, Cardenales es el único equipo que actualmente tiene 12 juegos jugados. Creo que se cumplió en esta vuelta haber ganado 3 de 4. Y sobre todo haber dividido con Leones del Caracas. Que creo que era lo mínimo que podía hacer Cardenales en esta serie de dos compromisos. Acá en la ciudad de Barquisimeto. El escenario ideal hubiese sido ganarle ayer a Leones del Caracas. Porque hoy hubiésemos amanecido, tanto de Caracas como de Bravos, a dos juegos y medio. A falta de cinco. No, a falta de cuatro juegos para Cardenales. Cardenales. Claro, pero es que el otro te puede descontar es medio juego. Medio juego en ese que tú no vas a jugar, que es hoy. Y suponiendo que hoy ganase Caracas. Que hoy ganase Bravo. Caracas empata Cardenales. No, pero hoy, hoy, hoy. Correcto. Pero ayer lo tenías a dos juegos. Dos de cuatro. Sí, claro. O sea, que. Ya estabas casi que amarrado. Estaba a tiro. Hoy, no es que Cardenales esté fuera, ni mucho menos. Obviamente no. Pero ya hoy tienes que ir juego a juego. Para poder entonces clasificar a una final, Daniel. Que hay que decirlo. Tiburones, la guayla parece muy superior. O sea, en una final hipotética. Tiburones, Cardenales. O Tiburones, Leones. No, Tiburones contra el que toca. Otra, Tiburones contra Bravos. O contra Tigres. Yo vería como... ¿Puedo no nombra a Tigres? No, no. No tiene chance. Ah, si ya le sale la cruz. Matemáticamente, tiene posibilidades. Ah, bueno, listo. Pero históricamente, nunca nadie. Pero y lo mismo dijimos de Cardenales. Hermano, mire dónde está. Con récord. Con récord de 8 y 8, ha llegado a una final. Jamás, en la historia. Dijimos de Cardenales lo mismo. Nunca nadie. Perdiendo los primeros cuatro juegos. Tal. Y mire dónde va Cardenales. Le digo algo. Todavía no está en la final. Bueno, pero mire dónde va. Todavía tiene chance. Cardenales, 11 veces. Había tenido récord de 6 y 5. Solamente en 4 de esas 11 oportunidades, ha llegado a la gran final. Ahí veíamos una gran labor por parte de los lanzadores. Ayer fue un duelo de lanzadores. El béisbol bonito. Se combinaba también una buena defensa. A mí me gusta el béisbol de pocas carreras. Y de pocos batazos. A mí también. Donde el dominio del picheo sea la clave. A mí un juego donde se caen a palo. No me gusta mucho. No va a decir que me amarga. Pero yo disfruto más los duelos de picheo. Porque es el verdadero béisbol. El béisbol se escribe béisbol. Pero se apellida picheo. Ahí veíamos este batazo enorme. Que se iba de cuadrangular. Y se ponía adelante entonces. Cardenales de Lara. En el sexto episodio. Un honrón de Carlos Narváez. Un pelotero que había estado bastante flojo con el madero. De hecho la gente pedía que Clementina podía tomar algunos turnos. Sin embargo ayer con esta demostración de Carlos Narváez. De honrón triple. También creo que en el último ínimo. No, honrón y triple. Honrón y triple en el último episodio. Creo que Carlos Narváez se afinca muchísimo más en la receptoría. En el sexto episodio salía ya el lanzador abridor. Y Cardenales seguía. Entonces con su bullpen. Que prácticamente tomaba la batuta. Sin embargo. Lamentablemente. El bullpen vino descontrolado. En ese séptimo episodio. Donde otorgó. Hasta cuatro pasaportes consecutivos. Y eso le permitió entonces. A los leones del Caracas. Tomar la delantera. Darle vuelta al marcador. En ese episodio. Y ponerse adelante en la pizarra. Dos carreras por una. Aquí veíamos entonces. Como por bases por bolas. Caminandito. Se empataba el marcador. Ya que bueno. José Ascanio. No encontré. Este lanzamiento ha podido cantarlo el árbitro. Sin embargo. Ayer el árbitro estuvo bastante copellano. Durante todo el compromiso. La zona. ¿Qué es eso? Copellano. ¿Cómo es eso? Verde. No, no. Se puso copellano. Por eso verde. Que la audiencia. Le explique a través. 0, 4, 14, 5, 5, 5, 5, 9, 6, 9, 6. Aquí Silvino Bracho. No, no, pero ya va. ¿Qué es eso? Ya va, ya va. Aquí Silvino Bracho volvió a fracasar. Gabriel Lino. 2 a 1. Traen a Silvino Bracho en el octavo inning para conservar la diferencia. Para que Cardinales pudiera intentar dar casa a Leones del Caracas. Tanto en el octavo como noveno inning. Y nuevamente Silvino Bracho deja mucho que desear como relevista. Aquí venía Vicente Campos que ha lanzado muy bien durante sus últimas presentaciones. De verdad que una gran labor por parte de Vicente Campos al menos. En estos últimos encuentros. Y aquí vendría este batazo luego de allí con Vizcaya. Por poco se va la bola. Aquí llegaba Narváez y se internaba hasta la tercera almohadilla. Cardinales 3 a 1. Venía el turno de Germain Palacio que ha estado bastante caliente con el Madero. Champion bate. De este round robin una línea. Lamentablemente no la pusieron. No, increíble que este resumen no traiga cuando Cardinales anotó la segunda carrera. Porque ahí hay que rescatar un batazo que da Germain Palacio. Que se lanzan de cabeza el centerfield de Leones del Caracas. Y toma la pelota de haber caído eso. Y de paso te estás lanzando de cabeza. Y si la bola se internaba atrás. Y de paso no eres el centerfield. Podía haber una reacción. No, la acababan de sacar. Que fue Teodoro que también hizo una buena atrapada. Salió lesionado. Metieron a un nuevo centerfield. Y ese fue el que hizo la... Este resumen lo debe haber hecho Benevisión. Porque puso todas las carreras de Leones. B.I.M. Sport. Puso... Bueno, es la transmisión de Benevisión, para que sepa. O sea, Benevisión le levantó la transmisión a B.I.M. Sport. No, no sé. ¿Cómo que no sabe? Yo se lo estoy diciendo. Bueno, te lo estoy diciendo. Yo no sabía, fe. O sea, esa transmisión de B.I.M. Sport es producción de Benevisión. Ponen todas las carreras de Leones del Caracas. Y no ponen las carreras de Cardinales del Ara. Ahí no se vio cómo entró Narváez. Y el de Maro Vargas, lamentablemente el capitán, con hombre en tercera. En el momento donde las papas queman, lamentablemente falló nuestro camarero y segunda base. Ayer me escribieron dos personas por acciones del juego. En el séptimo inning, me escribieron culpando a Henry Blanco. ¿Qué culpa tiene Henry Blanco que los lanzadores den cuatro boletos seguidos? Menos mal que no estaba Guillén ahí para que les dijera que no sirve empanada. Yo sí creo. Que se pusieran el traje guarito. Yo sí creo y aprovecho este mensaje de Don Gus. No, no, yo no voy a decir que es culpa. Pero sí creo que ha podido dar un poco más y te voy a explicar en este breve resumen. Creo que aquí a Don Gus le puedo dar la razón. Y porque ya lo tenía ya entre mis comentarios, gracias a Don Gus por recordarlo aquí enviando este mensaje. Estás ganando por seis carreras, nueve a tres. Y traes a Silvino Bracho en el séptimo episodio, Daniel, del juego anterior. Estamos hablando del día de la Ina Pastora. Y ayer, con bases llenas, en el séptimo episodio, diferencia de una, y llegas y te traes a José Ascanio. O sea, a mí me parece algo incoherente. Yo no estoy diciendo que sea una buena o mala decisión. Yo lo que estoy diciendo es que Henry Blanco ayer demostró que es un manager incoherente. A lo mejor traía a Silvino Bracho y a lo mejor no le hacen dos, a lo mejor le hubiesen hecho seis. Pero entonces es ilógico que ayer, en la verdadera oportunidad que tienes que traer a tus caballos, o los llamados a ser caballo dentro de tu relevo, que es Silvino Bracho y Vicente Campos, con diferencia de seis lo traigas. Ah, pero cuando el juego está con bases llenas, por una, contra Leones del Caracas, el juego quizás más importante de lo que va de round robin, no te traes a Silvino Bracho o a Vicente Campos. Hay incoherencia en esa decisión. Y no estoy diciendo que haya sido buena o mala. Incoherente es Henry Blanco ayer a la hora de traer a José Ascanio. Yo hubiese traído a Silvino Bracho. Que le den el palo, que le den el palo a mi refuerzo. Al caballo que la gerencia eligió para esos momentos. Aquí están escribiendo un mensaje que dice lo mismo que tú estás diciendo, que la culpa de Blanco es traer al pitcher con esa efectividad en un juego tan cerrado, teniendo mejores lanzadores para traerlo. Eso no tiene coherencia con lo que había hecho el juego pasado cuando trajo a Bracho. Otra de las personas dice, eso es lo que digo yo. Y la otra persona me escribía en el noveno inning, ajá, agarre pues, ahí está, cardenales, tal. No le alcanzó. ¿Qué? No, no, perdón. Que me escriban dos personas, una quejándose a Henry Blanco. Ajá, sí, ok. Y la otra cuando... Ah, la atracción de juego. En el noveno inning, los cardenales estaban atacando. Ahí está, agarre, taque, quiere cardenales. No le alcanzó. No, no le alcanzó. No le alcanzó y terminó perdón. Buenos días, saludos por la maravillosa cobertura de la procesión de la Divina Pastora. Fíjate que hoy todavía martes la gente recuerda con mucho cariño esa transmisión que todo el equipo de Somos Televisión, desde el licenciado José Israel González hasta Karen, Ana, Heilín, Adriana, Zuleidy, Rubén, Edwin, Daniel Oviedo, Elisaúl Sequera, Pedro Montilla, Carlos Daniel Rodríguez, Valeria Piña, Estefani Sánchez. ¿A qué se le quedó alguien por fuera? Andrés González Vilche, Jesús García, Marinel Daza, Adrián Mavares, Keiver Montero, Israel González Jr. Creo que no se me quedó nadie por fuera. Jorge Vizcaya, Toti, Johnny Silva, Iván Anzola, los de IT, Wisp, no hay caída, Arismendi, un gran abrazo a Arismendi, a Limar, que le echaron un camión de pichón a todos esos muchachos. Zuleidy, Ana. Ana también la nombré, es más, yo tengo que nombrar a todos los demás dos veces. Efraín. Porque yo te la nombro dos veces, Efraín Rodríguez, gran trabajo de todo el equipo, o sea, es increíble esto, Oriana Lorenzo, Jesús qué, García, espere, claro que sí, así es. Los tiburones son salados. Hay que mencionar a todo ese equipo maravilloso. Hoy está de cumpleaños Arnoldo Zambrano. Sí, vale, felicitaciones para él. Presidente del Instituto de Deporte del Estado. Le vimos la cartera el 13 de enero con las empanaditas ahí en Rancho Concentivo. Ayer hice una consulta en inteligencia artificial sobre el deporte larense. Y entre todo lo que me envió la consulta de la inteligencia artificial me decía y aquí puedes conocer un poco más sobre Arnoldo Zambrano, presidente del Instituto del Deporte del Estado Lara. Y en ese link que me enviaban para conocer a Arnoldo Zambrano era un link de Noticias Barquisimeto, www.noticiasbarquisimeto.com. Vaya para él las felicitaciones para Arnoldo Zambrano, presidente del Instituto del Deporte del Estado Lara, amigo de la casa, que hoy entonces está de cumpleaños. Fíjese, el artículo 91 de la ley, en el subtítulo 3, que habla sobre los derechos sociales. Dice artículo 91, otro trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará a la par. Y al final de ese mismo artículo 91, te dice el Estado, se refiere aquí al Estado venezolano, no al Estado Lara, al Estado Carabobo. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Para el año 2023, la canasta básica mensual llegó a estar en 550 dólares. Mira, Silvino ha declarado a la Liga Venezolana de Bíblos Profesional que se siente muy agotado. ¿Para qué dijo que sí? Bueno, pero sí se cansó for it. Así es caro. Ah, pero cuando va a cobrar el cheque, ¿no dice que...? No, ya se lo cobraría. Estoy cansado, jefe. Ya lo cobraría. Silvino Bracho, ¿cómo es que dice ese meme así? Estoy cansado, jefe. Si lo podemos poner a Silvino Bracho, eso. Nos vamos. En la Divina Pastora... O cuál prefiere, el ya no aguanto más. Sí, ese, ese. En la Divina Pastora vi a La Paloma como tres veces, pero ustedes no los vi. El Isabel estaba en La Paloma. Él era el que andaba allí en La Paloma. Usted andaba adelante. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chao, chao. No hay tiempo para más. Recuerden www.noticiasbarquisimeto.com Mañana, Dios mediante, desde bien temprano. Muchísimos mensajes. Solicito excusas. Ofrezco disculpas. Demasiados mensajes. Los voy a leer todos, pero de manera íntima o privada. Pero de verdad que hoy me disculpan una increíble cantidad de mensajes. El Isabel andaba montado en La Paloma. Sí, claro, era el Isabel que andaba montado en La Paloma. Sí, sí, era él. Por supuesto que sí. Durante el 14. Hoy, Daniel, a las 8 de la noche, el padre Badoglio y su banda Kenosis estarán grabando un cover en la plaza central de la Catedral de Barquisimeto. Allí va a estar el director cinematográfico, Larense Excel Sierra Alta. Va a estar allí. Mira, ahí tenemos la imagen. El padre Badoglio. Ah, un rockstar. Kenosis Live Cover. Ayer no recordaba que decíamos que era un rockstar. Estaba en el dogado con Cardenales. Estaba hablando ahí por ello. Martes, hoy, 16 de enero, 8 de la noche. Padre Badoglio y su banda Kenosis Live Cover en la plaza central de la Catedral. Va a estar la Divina Pastora, como está evidentemente en la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Así que si usted es católico, le gusta la buena música, sea parte entonces de la grabación de este cover del padre Badoglio con Excel Sierra Alta, que va a ser el director de este material. Muchos de los mensajes, o la mayoría de los mensajes de los tantos que llegaron hoy, era por el tema de los 20 dólares. O fue por el tema de los 20 dólares. Voy a leer este que dice, Eso, de lo que usted habla, de lo que usted habla tanto, de que los venezolanos viven relajados con 20 dólares, le mueve las emociones a muchos. Que han visto a sus familias divididas porque han tenido que emigrar. Obligados porque, aun siendo profesionales exitosos y probos que aportaban al país, ya era insostenible vivir con sueldos de miseria. Y la única opción para sobrevivir fue irse. Toda la razón del mundo tiene ese mensaje. Pero lo que nosotros hicimos hoy acá, lo que yo tanto expresé acá, también tiene que ser importante para que todas esas personas que creen que no existen estas personas en estas comunidades, en estas casas, en estas urbanizaciones, entiendan que sí existen. Y que así como escribieron... Y son muchas, además. Sí, son demasiadas. Lo explicamos con el video de Renio Tolina. Son más que el margen. Sí. Son más que el margen de marginilidad. Marginilidad. Claro que... Marginilidad. Que hoy en día se puede entender mal como un comentario despectivo. Pero creo que aquí lo hemos explicado en Noticias Barquisimeto. Que se hablaba en su momento de marginalidad porque vivían a los márgenes de las ciudades. Que normalmente en los márgenes de las ciudades, como hoy en día lo podemos ver, no hay servicios básicos, no hay agua por tubería, no hay no sé qué, no hay cloacas, no hay tal. Porque precisamente la ciudad va creciendo y quienes suelen vivir en los márgenes de la ciudad, por eso se le denominaba en ese momento la clase marginal. Porque hoy en día, lamentablemente, se escucha como peyorativo cuando uno habla de la marginalidad. Pero entendamos el contexto de los años 70, del concepto que se manejaba en ese entonces como clase marginal. Entonces también es importante saberlo, entenderlo, por mucho que usted crea que no es así, si es así y si está pasando en nuestro estado Lara, en Barquisimeto, en Venezuela. Y allí también hay que verlo. Eso también hay que conocerlo y hay que verlo. No crea que porque usted no puede vivir con 200, 300 dólares, no existan las demás personas. Porque sí existen y son muchas, como ya lo dijo nuestro compañero Eli Saúl Sequera. Hemos llegado a la parte final de este, su programa Noticias Barquisimeto. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con todos ustedes desde bien temprano en este su espacio de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Que Dios los siga bendiciendo. Chao, chao. Chao.